Diccionario. Arroba diccionario. Demacrado, es un adjetivo que describe a una persona cuyo aspecto físico muestra signos evidentes de agotamiento, fatiga o enfermedad, caracterizado por una delgadez extrema y un rostro o cuerpo marcadamente debilitado. Este estado suele estar asociado con la falta de sueño, la mala alimentación, el estrés prolongado o condiciones médicas. Alguien demacrado tiene una apariencia desmejorada, con rasgos faciales más afilados, ojos hundidos y piel pálida, lo que refleja un deterioro general en su salud o bienestar.